Chami, pues entonces vinimos a transmitir, entonces, acompáñame a transmitir. Y empezamos otro episodio de Ciudad Extrema. En esta ocasión estoy en un lugar súper especial, muy diferente. Hola, ¿sabes? Estoy con una súper modelo. A ver, cuéntanos qué vamos a hacer el día de hoy. Claro que sí, estamos en un estudio webcam porque Samir me va a acompañar en un día con una modelo webcam. Y esto va a estar bueno, entonces, ¿qué esperamos? ¡Acompáñame! Bueno, Samir, yo he tenido dos procesos en este camino. Trabajar completamente sola, donde tú tienes que, digamos que esforzarte el doble, porque tienes que hacer de diseñadora, de monitora, de psicóloga, de todos los trabajos que requiere ser una modelo. Hace cuatro meses ingresé a un estudio, JHL Online, en donde me siento mejor porque tengo todo lo que ya mencioné anteriormente, monitores, fotógrafos, diseñadores, managers, quienes son los que me impulsan y han hecho que mi carrera como modelo webcam haya trascendido. Ok, Vivi, bueno, ya vimos cómo te maquillaste, todo genial. Ahora vamos a conocer tu espacio de trabajo. ¿Te parece? Vamos por ahí. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, hice salir a Samir porque no puedo transmitir así, entonces me va a cambiar y ya vengo. Bueno, yo soy Vivi. Ser una modelo webcam muchas veces lo asocian como con sexo, sexo, sexo. La modelo webcam más que eso es una compañía y una amiga para los usuarios que busquen las páginas. Yo comencé como modelo webcam hace aproximadamente unos ocho meses. Cuatro de ellos en los que he podido ser Vivian Carter. En la Jasmine, una de las mejores páginas que tiene pues la industria. Para mí fue un poquito más sencillo que el resto de modelos porque yo estuve trabajando en cuatro estudios acá en la ciudad donde vivo como monitora. En uno de ellos tuve la oportunidad de manejar redes sociales y ser parte del grupo de administrativos. Tengo cuatro o cinco años, conozco la industria, entonces conocía digamos que la parte de atrás de ser una modelo, pero nunca había estado frente a una cámara. Y digamos que ya tenía las bases necesarias para poder decir, bueno, me voy a poner frente a esta cámara y voy a transmitir y voy a ser modelo. Entonces creo que mi proceso ha sido un poquito diferente en ese sentido. Sin embargo, no deja de necesitar lo mismo que se necesita en todos los casos. Que es ser una persona disciplinada, que es vivir con las horas, que es tener constancia, que es meterte en el papel de que más que un trabajo, esto es parte de nuestra vida. Es parte como de nuestro diario vivir. Entonces, si tú te metes en la cabeza que es un trabajo, voy a venir a decir, es que me toca. Entonces yo trabajo por fuera también, pero dije como que me gusta el cuento, me enamoré de la profesión completamente, siendo monitora, trabajando en redes sociales, como que me enamoré de la profesión y dije, lo quiero intentar. Y aquí estoy. Lo mejor de ser modelo webcam es todo lo que tú aprendes aquí. O sea, si usted me veía a mí hace unos, sí, antesito de que comenzara a transmitir como modelo, hace unos dos años, o sea, la mujer que ni siquiera sabía hacerse la linicita encima del ojo, que ni siquiera sabía echarse robot. Entonces acá muchas mujeres elevan su autoestima, muchas mujeres aprenden de todo un poquito. Es un plus no solamente para el trabajo, sino para nuestra vida. Entonces yo creo que eso es lo mejor de ser modelo webcam. Yo no creo que haya algo malo de ser modelo webcam. De pronto, los estigmas que todavía tiene la sociedad, de pronto como el tabú que todavía existe, de que ay, este modelo webcam, ay, pero se está vendiendo, está haciendo una cosa, o que lo comparen con otras profesiones que en realidad no tengan nada que ver, como si fueran personas desagradables. Entonces, realmente el modelaje webcam no es todo lo que las personas piensan. De hecho, es una de las mejores profesiones que existen en mi concepto. Entonces creo que lo malo es lidiar con ese pensamiento tan pobre que tiene todavía la sociedad al respecto. Bueno, yo voy terminando por ahora. Bueno, Sammy, ¿qué tal te pareció? En serio, es súper interesante todo este cuento de las modelos webcam. No es tan fácil como creía. Y como para que tengan en cuenta, ser modelo webcam no es ser prostituta, ¿ok? Para que saquen ese acuesto de la cabeza. Esto es una profesión común y corriente. Es más, yo creo como que no ha quedado transmitiendo contigo un rato. Claro, sí. Bueno, entonces nos vemos en una próxima nota. Chao.